Que no queda más que oír Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Y si es así que las cosas se desnuchen Y si es así que no queda más que oír Y si es así que no queda más que oír Busquemos en conjunto el primero Busquemos en conjunto el primero Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos